El gobierno mienta. El gobierno mienta porque el gobierno sabe dónde está. Somos jueces del Tribunal Oral Federal Número 5 de la Capital Federal. Y en el día de hoy vamos a hacer audiencia que usted ha sido convocada, citada como testigo. Yo he vivido la Segunda Guerra Mundial y yo he pasado cuatro años en una casa. Es en el año 1955, creo que llegué aquí. Pero no me acuerdo. Señora, por favor, le vamos a exhibir una foto a ver si usted reconoce a las personas que están en esa foto. Ah, bueno, sí, sí. Oh, la, la. Sí, era Katy y Leoni, las dos hermanas nuestras. ¿Cómo te ponen la foto a los tres años actuales? Eu me rappelle de la la SIS, me dises que las mías de la Place de May, las acompañaban hasta la casa y todo eso. Entonces, eso no me gusta. Bueno, yo hay mucha intuidad. Mi preocupación como creciente es justamente que todos los niños tienen el derecho de estudiar, porque su habitación es enorme. No, eso no existía. Hay siempre sobrevivientes, porque hay siempre que tener un testimonio en la historia. Gracias por ver el video.